Filipenses 1.6 dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará y la terminará. Hoy quiero recordarte que Dios lo que comenzó contigo lo va a terminar. Contigo y con los tuyos, todo lo que Dios ha comenzado con tu familia, con tus generaciones, lo va a terminar y no te dejará a mitad de camino. Muchas veces pensamos que Dios va a fallarnos y que nos va a dejar a mitad de camino, pero hoy Dios te entrega esta promesa que es que lo que él comenzó lo perfeccionará y lo va a terminar. Así que confía.